Bueno, la ambivalencia en la posición del gobierno y del Ministerio de Educación dando palos a ciega porque no partieron de un diagnóstico de la situación del país, de la situación de los centros educativos, de los y las estudiantes, de los docentes, del personal administrativo, de las condiciones físicas de las escuelas, de la electricidad, del nivel de conectividad, para haber asumido un plan en tan poco tiempo y 100% virtual. Si hubiesen partido de un diagnóstico, lo correcto hubiese sido que hubiesen aplazado la docencia y todavía hay tiempo para que la aplacen porque no es verdad que para el 2 de noviembre están dadas las condiciones para iniciar con éxito el año escolar. Lo que pasa es que las autoridades han actuado desde la lógica política simplemente. Si tú actúas desde la lógica política nada más, entonces tú vas a querer iniciar como sea. Ahora, si actuamos desde la lógica de los aprendizajes esperados para nuestros estudiantes, para que estos aprendizajes sean significativos, entonces debió aplazarse el inicio de la ausencia y haber preparado mejor las condiciones. Ahora vemos cómo están planteando la posibilidad de semipresencialidad y de presencialidad y ya no hay tampoco condiciones para eso porque el 2 de noviembre es el próximo lunes. De manera que van a iniciar y vamos a iniciar, pero se va a comenzar realmente no con los éxitos esperados y aún ni sabemos siquiera cuál es la plataforma que va a funcionar de tantas que ha habilitado el ministerio. Los cuadernillos que están atrasados para la entrega que el ministro ha anunciado que es a partir del día de hoy, ya miércoles, faltando apenas varios días para el lunes. De manera que la incertidumbre y la confusión se mantienen de cara al 2 de noviembre y no es verdad que con una situación así se pueda esperar aprendizajes significativos.